Este día 19 de diciembre recordamos el nacimiento de Scott Cohen. Nació el 19 de diciembre de 1961. Scott Cohen es conocido por su interpretación de Wolf en la miniserie del 2000 de NBC The Tenth Kingdom, su interpretación del detective Steve Thomas en Perfect Murder, Perfect Town, su papel recurrente como el interés amoroso de Lorelai Gilmore, Max Medina en la serie de Warner Brothers Gilmore Girls, y su papel como Josh en la película romántica independiente Kissing Jessica Stein. En 1990, Cohen se le ofreció un papel innovador en el Adrian Lyons Escalera de Jacob, en el videojuego Reaper, interpreta al protagonista de Jed Kinlan. Apareció en la película Gia con Angelina Jolie como oficial de libertad condicional en la serie original de Showtime Street Time con Rod Moreau. Tuvo un papel recurrente como detective Harry Denby en la séptima temporada de NYPD Blue, y apareció en la serie de NBC del año 2000, Law & Order, trial by jury como detective Chris Rabel. Del año 2000 al 2003 hizo algunas apariciones en el programa de juegos Pirámide, presentado por Donnie Osmond. Apareció como estrella invitada en el episodio de estreno de la octava temporada de Law & Order, Criminal Intent, interpretando el papel de un político de la ciudad con un oscuro secreto familiar y cuya hija es una drogadicta involucrada con un novio traficante de drogas asesinado misteriosamente en la apertura escena. Cohen interpretó a Jack Wolf en la película The Other Woman con Natalie Portman y Charlie Tahan, protagonizó el thriller británico Iron Cross. En la película interpreta a Ronnie, cuyo padre, Joseph, es interpretado por Roy Shader. Cohen estaba en la serie dramática Knitting Ronies de US Network como el reparador Nico. Esto fue parte de la vida e historia de Scott Cohen.